Señora Acuña, le quedan dos segundos. No sé qué pueda decir en dos segundos, pero en todo caso, quiero ser rigurosa con los tiempos. Trabajar por la seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco además la precisión. Pregunta del estribo. Anoche dijiste que le pagaba 100 millones de soles en impuestos a la SUNAT. ¿Cuánto factura la Universidad César Vallejo al año? Bueno, más o menos debe estar entre 800 a 1.200 millones. ¿Un millón de millones? 800 millones a 1.200 millones, ¿no? A ver, 800 millones... De 800 a 1.000.000... ¿Puede ser 800 millones o puede ser 1.000.000 de millones? Claro, o sea, 800 millones... ¿Un millón de millones? Ya mejor hablamos de 900 millones. ¿Un millón de millones es un billón o no? Sí, ¿no? ¿Un billón? No, nosotros facturamos cerca de 800 a 900 millones al año. Por eso, pero dijiste que podría ser un millón de millones. Podría ser... ¿Un millón de millones? Claro, claro. ¿Un millón de millones? ¿Cuánto van a hacer Acuña? Momentos icónicos del debate, parte 2. En junio, ya ha pasado la segunda vuelta, si los peruanos me dan la confianza, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para tener vacunas. Hoy, más que nunca, necesitamos un presidente gestor. Señora Acuña, le quedan dos segundos. No sé qué pueda decir en dos segundos, pero en todo caso, quiero ser rigurosa con los tiempos. Trabajar por la seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco además la precisión. Como comenzamos, le vamos a dar... Pero Acuña, no tiene un segundo. Tiene un segundo. Tu seguridad es lo principal. Muy bien. Muchísimas gracias por utilizar los tiempos apropiados. Siempre las sonrisas vuelan en medio de una discusión y un debate tan importante como este debate presidencial. Y nunca más debe faltar camas sushi. Por eso, en nuestro gobierno, vamos a duplicar las camas sushi. Te tocó la trompeta, sí señor, te tocó la trompeta. Si estudiar das frutos, entonces, que estudien los árboles. Quiero que me diga qué siente cuando la mayoría de gente, la gran mayoría de gente en Twitter, yo digo, oigan, voy a entrevistar a Acuña y todos me dicen, pregúntale cuánto es 5x8. Imagínate lo que piensa la gente, ¿no? No, pero ¿qué siente usted? Que no sé nada. Imagínate lo que me dice la gente. Pero ¿qué siente usted cuando de verdad podría mostrarle en realidad como un montón de gente? Eh, pregúntale cuánto es 5x8. Mira, realmente, yo estoy tranquilo, y sé lo que sé, y sé, y sé, y sé, sé cómo, sé qué persona soy, ¿no? ¿Y cuánto es 5x8? Que investiguen lo que quieran, que pregunten lo que quieran, pero primero que estudien cómo se hace a Acuña. Que son 28 alcaldes provinciales, que son 267 alcaldes y tal, o sea, casi el, digamos, el 30% de autoridades lo tiene la Vallejo, lo tiene la APP, lo tiene la APP. No se puede estar hablando que solamente tenemos la esperanza de tener 2 millones de vacunas, sabiendo que nosotros necesitamos cerca de, para 20 mil, cerca de 40 mil millones de vacunas. Amigas, amigas y amigos, primero yo quiero agradecer a Dios porque hace 19 años Dios me iluminó fundar Alianza para el Progreso. Y gracias a que fundé el partido hace 19 años, hoy día, tengo la oportunidad de celebrar estos 19 años acompañado de mis jóvenes. Yo me voy a reunir con todos los ministerios, con todos los ministros, le voy a preguntar cuánta plata tenemos, tenemos que saber cuánto tenemos, y la orden del presidente, la decisión del presidente, va a ser, ustedes me invierten toda la plata, o, si no se me van. Me dicen bruto, pero cómo va a ser bruto si he fundado 3 universidades, la Vallejo, la CEPAN, la Autónoma, cómo va a ser bruto si doy trabajo a 10 mil peruanos, cómo va a ser bruto si ayudo a 150 mil jóvenes para que sean profesionales, y cómo va a ser bruto si aporto al Estado peruano sin ser presidente 100 millones de soles.